Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por haberse conectado una vez más y también por su flexibilidad en cuanto a la modalidad de inscripción. Para nosotros como Fundación Conrad Adenauer es un gran placer poder continuar con ese programa de formación, con ese nivel de expositores y con un público tan federal. El tema que hoy nos convocó son las ciudades inteligentes, el expositor que María Lea ahora les va a presentar, Fernando Álvarez de Celis, y a nuestro parecer es muy importante esa temática porque nos permite aplicar métodos innovativos a un tema que desde siempre preocupó la política que es la planificación y lo que Fernando nos va a mostrar es cómo congeniamos la tecnología y todo lo que en el siglo 21 tenemos a disposición para planificar mejor los centros urbanos, sobre todo donde vivimos, para que los problemas estructurales mediante esa planificación van desapareciendo de a poquito. Así que esperamos que saquen mucho provecho también de todos los datos que va a proveer Fernando para sus localidades. Sabemos que no siempre todos contamos con los mismos recursos y las mismas herramientas, pero nunca está de más saber que se puede aplicar en una política pública contemporánea. Así que los dejo muy buenas manos con Fernando y les agradezco nuevamente su participación. Bueno, bienvenidos como cada tarde de jueves que nos encontramos, bienvenidos a nuestras fundaciones, a la Fundación Conrad de Nauer y en especial de la Fundación Hacemos, que nos permite también en este marco poder encontrarnos cada jueves de por medio con todos ustedes que evidencian esta necesidad de tener siempre más herramientas para el trabajo cotidiano en los lugares que nos toca cada uno. Y en este camino, como decía Carmen, de lo que es planificación, es necesario encontrar también desde dónde resolver las cuestiones cotidianas, las cuestiones urbanas cotidianas, y nos encontramos que este término tan ya más familiarizado de ciudades inteligentes no es lo mismo para esta cuestión tan federal que tenemos y marcamos al comienzo. Recién la veía a Sonia del centro de nuestra provincia de Villaguay y gente del norte y del sur y no tenemos las mismas realidades y las mismas herramientas para trabajar, entonces es tan importante que vayamos, sí teniendo esto en nuestras mentes, ¿no? De trabajar con estos nuevos conceptos y ver que podemos ir bajando a territorio en la realidad que nos toca a cada uno. Por eso nuestro expositor hoy, que ya tiene no solamente los saberes y su trayectoria académica, sino también enfrente a distintas gestiones que me voy a tomar un ratito para que ustedes también conozcan ante quién vamos a estar recibiendo este pedacito de saber tan importante de cada encuentro. Bueno, ya lo nombramos, Fernando Álvarez Celis, el geógrafo de la Universidad de Buenos Aires, magíster en economía urbana de la Universidad Torcuato de Itela, secretario de planificación territorial y coordinación de obras públicas del Ministerio del Interior en el periodo 2016-2019, fue director general de planificación urbana de la Secretaría de Planificación del Ministerio de Desarrollo Urbano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el periodo 2009-2015. Fue coordinador de la Unidad de Información Territorial en la Unidad de Sistemas de Información Geográfica del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 2004-2009, coordinador de la Unidad Económica Territorial en el Centro de Estudios para el Desarrollo Económico Metropolitano del Ministerio de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el periodo 2003-2004. También docente invitado de las universidades de Buenos Aires, la Universidad de Itela y de Palermo. Bueno, Fernando, queremos aprovechar este rato con voz y después abriremos, como siempre, a preguntas. Ustedes nos van a avisar si quieren hacerlo personalmente o tendrán el chat para el que lo prefiera. Bienvenido, Fernando, un gusto tenerte. Igualmente, muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Nacemos a la Fundación. La verdad que para mí es un gusto por estar hoy. Veo muchos invitados de todo el país, así que esto de que pueda ser federal, que pueda ser intercambio. La idea es poder exponer un ratito algunas experiencias y algún enfoque técnico y teórico sobre lo que entendemos por ser inteligente. Si alguien quiere en el medio de la charla, no digo interrumpir, pero sí participar. Y eso, mientras más interactivo podamos hacer la charla, obviamente, mucho mejor. Así que, si les parece, arrancamos. Preparé un pequeño PowerPoint. Hoy es la clase 4 que ustedes están teniendo en este seminario de Programa de Formación para la Gestión Pública. O sea que está leccionado, básicamente, a gente que está pensando el hacer desde lo público. Yo, desde el año 2002, que ingresé en la Ciudad de Buenos Aires, así que tengo una trayectoria de unos cuantos añitos ya de funcionario público, tanto en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como en el Gobierno Nacional. Y siempre interesado por cómo desde el Estado, cómo desde las políticas públicas, se puede ir transformando la calidad de vida de la gente. De ese lugar, por supuesto, aparece la cuestión de la Ciudad de Inteligente, pero antes de eso, bueno, ahí ya María leyó mi currículum. Simplemente lo pongo porque gran parte de la trayectoria administrativa que tuve como miembro de los Estados tenía que ver con la cuestión de la información territorial. Y ahí no lo puse, bueno, en este cine que le pasé a María, ¿no? Que es la comunidad de inteligencia territorial, que fue el primer programa que tuvo en la Ciudad de Buenos Aires respecto a lo que es vida inteligente, que tenía que ver con la captación de información y el procesamiento de información que servía para la toma de decisiones. Y un poco de eso también vamos a hablar hoy, que es cómo traspasar la información, que muchas veces no tenemos, pero cuando la tenemos, cómo hacemos, a lo que es la toma de decisiones. O sea, un poco la de la Ciudad de Inteligente está asociada, por supuesto, al tema de los TIC, que ya lo vamos a saber, pero también a cómo poder pensar de manera global, integral, las problemáticas urbanas y esas problemáticas urbanas, cómo poder transformarlas en soluciones para los ciudadanos que en ella viven. Así que lo primero que hice es las imágenes de lo que uno entiende por ciudad inteligente. Y eso no es que hay un error ahí, me marcaban cuando lo pasé en la manera, antes de arrancar la charla con ustedes, que faltaban las imágenes. Por supuesto que faltan las imágenes, porque un poco, y yo, para preparar esta clase, estuve viendo biografías y participé en varios congresos de ciudades inteligentes, tuve la suerte de participar, siempre la imagen objetivo que es una ciudad inteligente, es la ciudad del futuro. O sea, la ciudad inteligente parece el edificio de rascacielos, como un metrobús o un subte en el aire, como que siempre esa es la ciudad que tenemos de la ciudad inteligente. Y la verdad que la ciudad inteligente es la ciudad que construimos siendo inteligente para los habitantes que ahí la tienen. Entonces, la idea de esta imagen es que, paso a la siguiente, esto es un mosaico de imágenes de distintas ciudades de la Argentina. Quizás alguna de esas es la ciudad donde ven ustedes o donde hacen políticas públicas ustedes. La idea es que esto, que toda ciudad puede ser una ciudad inteligente. O sea, el concepto de ciudad inteligente, que ahora vamos a ver qué es, no está atado, sobre todo hay un concepto que está atado a las grandes ciudades y no está atado a ninguna ciudad. Toda ciudad puede ser una ciudad inteligente y toda ciudad puede no ser una ciudad inteligente, con lo cual la determinación de las ciudades inteligentes está asociado al tipo de política pública, al tipo de acción pública y privada que se desarrolla, al tipo de acciones que desarrolla en esa ciudad que le permite generar o no lo que podía llegar a ser una ciudad inteligente. Ahí, y esto como para cerrar ese tema introductorio, en la Argentina tenemos desde la gran región metropolitana con 15 millones de habitantes hasta 700 casi aglomeraciones de entre 1.000 y 2.000 habitantes. O sea, 300 ciudades entre 10.000 y 6.000 habitantes. O sea, el mosaico de ciudades en Argentina es muy grande. No podemos atar el concepto de ciudades inteligentes a ninguna de ellas, sino que cada una de ellas, independientemente del tamaño que tengan, pueden aplicar o pueden ser una ciudad inteligente. Pero para eso lo primero que tenemos que definir, si queremos definir una ciudad inteligente, es ¿qué es una ciudad? Y acá sí voy a pedir si alguien se anima a abrir el micrófono y me defina qué ciudad, porque si vamos a hablar de ciudades inteligentes, la inteligencia más o menos todos sabemos lo que es, pero el tema de ciudad me gustaría que alguien, anímese, acá no estamos calificando ni hay una nota, simplemente un poco de interacción para poder romper un poco el hielo de esta charla. ¿Qué entiende? ¿Alguien por ciudad? Hola. Para mí la ciudad es el conjunto de instituciones y de habitantes que se ubican dentro de un determinado lugar, en un espacio físico y en un tiempo determinado. Definición perfecta. Eso es una ciudad, es un conjunto de personas e instituciones que conforman un cierto aglomerado urbano. ¿Alguien quiere decir otra definición? Nos quedamos con esa que está muy bien. Entonces, una ciudad y, Janine, te hago una pregunta más. Esa definición, ciudades inteligentes, ¿qué le faltaría a tu definición para que la ciudad sea inteligente? ¿Que cumpla las necesidades básicas de los habitantes? Bueno, entonces ahí tenemos la primera contradicción que yo voy a marcar, que está muy bien lo que decís. Es que en principio, te voy a dar la definición que preparé para esta charla, es que la ciudad es la forma de organización espacial más inteligente realizada por la sociedad. Con lo cual, desde la primera definición de ciudad, toda ciudad en principio sería una ciudad inteligente. Ahora vamos a ver por qué se usó el concepto después. Pero en principio, a mí me tocó ir a un encuentro de sea inteligente, creo que fue en China ese encuentro, y uno de los expositores mostraba, yo lo voy a hacer muy rápido también, la historia de las ciudades. Y lo que muestra la historia de las ciudades es que todas las ciudades nacen como forma de inteligencia social a la hora de poder ver y atacar los problemas que tenía. Puse, por ejemplo, lo que son los arcos romanos y cómo podían llevar durante kilómetros los acueductos para llevar el agua y poder generar aglomeraciones urbanas que antes no tenían, lo que le permitía poder densificar sus territorios y poder generar un tipo de política espacial distinta. El tema de Atenas, acá abajo la ciudad incaica o la ciudad egipcia, son momentos históricos de la historia de la humanidad donde la conformación social y el desarrollo tecnológico del momento permitía la articulación de los actores sociales en un territorio. Eso mismo se va dando a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, el concepto de ciudad inteligente, en verdad, la ciudad como concepto es un espacio de inteligencia al ser humano. ¿Y por qué digo esto? Porque, como a veces construimos mal las ciudades, los que hacemos políticas públicas y también los actores privados, la ciudad a veces entra en crisis. Pero es entrar en crisis, es parte de esos procesos propios de crecimiento de las ciudades. ¿Entienden a dónde voy? O sea que las ciudades, desde el punto de vista histórico, siempre fue una creación del hombre, y vuelvo atrás a la definición, donde permitió una forma de organización espacial. O sea, ¿cómo hacemos para estar mejor en los habitantes? Bueno, el hombre, de distinta manera, conformó las ciudades, que le permitía estar en un espacio y le permitía también ir resolviendo distintas problemáticas de su organización. Acá lo que les puse es un estudio de la BBC que hizo este año de cuáles son las cuatro mejores ciudades para vivir en 2021. Auckland en Nueva Zelanda, Osaka en Japón, Adelaide en Australia y Wellington en Nueva Zelanda. Fíjense en las imágenes y por eso yo antes no puse las imágenes de que es una ciudad inteligente, porque si uno toma las cuatro ciudades, según la BBC, más mejores para vivir, y acá el concepto de mejor para vivir está asociado a la calidad de vida, que es un poco el concepto que fue derivando, ahora lo vamos a ir viendo, el estudio inteligente. O sea que, en verdad, una ciudad es inteligente, ahí muy bien, antes la compañera cuando hizo su apreciación, cuando logra solucionar los problemas de la población y logra mejorar la calidad de vida de los que allí se desarrollan. Así que, estas cuatro imágenes muestran distintos lugares del mundo donde la calidad de vida de la población es muy alta. Paso al siguiente slide y acá cuatro ciudades del mundo donde el mismo estudio dice que son las cuatro ciudades más difíciles para vivir. Damasco en Siria, Lagos en Nigeria, Puerto Mores, en Papua Nueva Guinea y Daca en Bangladesh. Fíjense, yo tomé las fotos al azar muy rápido, pero no quise poner la foto de los asentamientos, o en el caso de Siria, de Damasco, donde estaban las bombas o los explosivos o donde había destruido la ciudad, sino la foto de panorámica de las ciudades. ¿Y qué quiero mostrar con eso? Que en verdad lo que hace inteligente poner las ciudades es la manera que los seres humanos logran generar las políticas que permitan ir solucionando los problemas que allí se desarrollan. Y en eso es muy importante entender que muchos de los problemas que se desarrollan no están asociados solamente a la estructura física del espacio, vamos a ver que algunos sí, y ahí hace un eje muy importante de planeamiento urbano, pero no quería que sea la charla de hoy, ya que van a tener una charla específica sobre planificación urbana, pero uno de los ejes es que la estructura urbana, si bien condiciona muchos movimientos y muchas cuestiones de la población, hay cuestiones que la hacen inteligente que están asociados al desenvolvimiento cotidiano de lo que allí se debe. Dicho esto, acá sí me quiero ya meter en lo que es ciudades inteligentes y el concepto de la inteligencia de las ciudades, que es que los estudios, este si no mal recuerdo, es del Banco Mundial, lo que muestran es que hay una fuerte correlación histórica entre el desarrollo económico y el desarrollo de las ciudades. ¿Eso por qué lo quiero poner? Porque muchas veces entra en crisis el concepto de ciudades y entra en crisis el concepto de desarrollo, pero lo que muestra este gráfico es que a medida que las urbanizaciones se van haciendo más competitivas, más desarrolladas, con mejor calidad de vida, permiten el mayor desarrollo económico de sus habitantes. Entonces la correlación que hay entre calidad de vida y proceso de urbanización es muy importante. Y esto también va a cuenta de que es importante poder ver cuál es el grado de eficiencia que logro mis ciudades, porque lo que vamos a ver es que lo que sí logra las ciudades inteligentes es poder medir el grado de desarrollo de cada uno de los indicadores de la ciudad para poder ver en qué grado soy eficiente y en qué grado tengo que mejorar mi eficiencia a la hora de los distintos temas que toma la ciudad inteligente. Acá en esa misma perspectiva lo que quería que vean es la relación de la productividad total de los factores de densidad de población en las áreas urbanas. Esto es para el caso de la Argentina, la verdad es un gráfico muy malo del BID, se ve muy mal, pero lo que muestra este gráfico es también lo mismo, la densidad poblacional y las áreas urbanas. Y acá sí hay un tema muy importante de las ciudades, que lo vamos a ver después en algún ejemplo, que es que la densidad, no la cantidad de población, sino la utilización del espacio de esa población permite ciertas eficiencias y cierto grado de productividad mayor que aquellos lugares que tienen una densificación más alta. Por supuesto, y acá también les pongo a cerrar un poquito, pero quería entrar en el tema, hoy el tema del COVID, algunos temas de desarrollo urbano, producto del avance de la tecnología, están empezando a poner en crisis esto, pero todavía, cuando uno ve los datos muy duros, sigue viendo que la mayoría, o sea, los datos todavía a manera global, siguen dando muy fuerte el grado de densificación de las ciudades con el grado de desarrollo. Y acá sí, un tema que era más para charlar con ustedes, era el sinónimo, el antónimo de ciudad inteligente, puse ignorante, inábil, torpiste, lo busqué en el diccionario, que es, ¿por qué volvimos al concepto de ciudad inteligente? Porque lo que estaba pasando es que muchas ciudades se estaban volviendo, no hay ignorantes, pero sí estaban perdiendo eficiencia a la hora del desarrollo. Y eso sí es un tema que la planificación urbana se metió mucho y que voy a hablar cinco minutos, pero no quería dejarlo, aunque lo vean en planificación después, verlo en ciudad inteligente, que es el mal crecimiento de las ciudades que está generando una pérdida de eficiencia a la hora del desarrollo. Y para eso traje dos fotos y algún desarrollo más. Esto es como Rivadavia, una ciudad de Chubut, que me tocó ir como funcionario muchísimas veces. Este es el desarrollo de vivienda social. Fíjense, el Estado necesita generar vivienda para la gente que no tiene y lo hace donde puede. En ese lugar, fíjense, estoy tomando la foto desde la ciudad, o sea que tengo que bajar una barda, tengo que entrar a ese lugar. Ese lugar está totalmente desconectado a otros lugares, con lo cual no tengo lo que la ciudad es, que es un lugar de densificación e intercambio social. O sea, esto va a generar muy ineficiente la hora de la ciudad. ¿Por qué? Porque no va a tener el que vive ahí una panadería para ir a comprar porque no está planificada, va a tener que viajar unos cuantos minutos o incluso horas para poder ir a su lugar de trabajo, no va a tener la escuela porque no está planificada, no está hecha. Bueno, cómo la ineficiencia urbana va generando peores condiciones en una ciudad. No me sale qué antónimo de inteligente, la ciudad más bruta, si quieren, le podemos poner un ratito para hacerlo más fácil, pero sí va dando este concepto de que la ineficiencia en las ciudades va generando el efecto contrario de la ciudad inteligente y por eso también lo quería marcar brevemente en esa pregunta. Este también es otro ejemplo de vivienda hecha por el Estado, también pensando en la solución de la vivienda, pero no en la conjunción total del desarrollo urbano y cómo eso puede operar en una ciudad más inteligente y de mayor interacción. ¿Se entiende? Y entonces esto lo paso muy rápido porque ya lo conocen, ¿qué es esto? La ciudad creció mucho y creció solamente en la conformación de viviendas en la parte externa de la ciudad. Y eso sin servicios, sin infraestructuras, sin el pensamiento global, que es un poco lo que plantea la ciudad inteligente. Así que esto lo paso muy rápido, simplemente ahí tiene los datos de que la población en las áreas argentinas urbanas creció un 40% y la superficie creció un 116%. Entonces es imposible poder tener una cuestión de inteligencia de la básica, de la generación de infraestructura básica para el desarrollo, si uno no piensa esas densificaciones acorde al desarrollo que necesita ese lugar. Eso digo, es un punto que no era central en la exposición, pero quería marcar, porque si uno piensa todo pero después termina desarrollando la ciudad de manera expansiva, como viene haciendo hasta ahora, es imposible poder volcar los recursos de la inteligencia de las ciudades a este proceso. Dicho esto, esto es lo que estaba explicando antes, así que lo paso muy rápido. Acá sí empiezo con algunos conceptos de ciudad inteligente antes de entrar en ciudad inteligente, que es el que define a la inteligencia de las ciudades. El primer concepto que definen económicamente a las inteligencias de las ciudades es la economía de aglomeración. Y la economía de aglomeración, lo voy a explicar muy rapidito, ¿qué significa? Es el beneficio económico que tiene alguien por ponerse, por instalarse al lado de otro con el cual no tiene relación. El ejemplo más claro es cualquier centro comercial de cualquiera de las ciudades donde viven ustedes. O sea, en el centro de la ciudad está el kiosco, está el supermercado, está la farmacia y demás, y todos esos tienen beneficio. Y todos saben que tienen que ir a comprar, van a ir a ese lugar. Y eso genera el primer condimento indispensable en la ciudad respecto a otros centros urbanos, a otros centros, a otras áreas de localización. Es que la economía de aglomeración permite que por estar cerca tengamos beneficio. Y el beneficio, digo, cuando hablaba de la expansión de las ciudades, el otro beneficio es la infraestructura. ¿Cómo hago yo para tener infraestructura si no tengo economía de aglomeración? Si me tengo una casa al lado del otro, tengo una casa, dos mil metros de la casa, dos mil metros de la casa, es imposible tener, por ejemplo, un caño de agua de cloacas. Entonces, la economía de aglomeración, y esto arranco de las abajo hacia arriba, ¿eh? Es el primer ingrediente que tenemos que tener en cuenta para poder pensar cualquier ciudad inteligente. Eso, voy a ir un poquito más rápido para, si no, no termino más, para tener en cuenta el crecimiento y el desarrollo de ciudades. Y acá tenemos, pongo muy rápido esto para que sea así chocante, de esa economía de aglomeración. Muchos de ustedes me dicen, no, pero las ciudades crecen tanto que como pongo todo al lado del otro, termina siendo improcedente. Bueno, entonces acá aparece el concepto de deseconomía de aglomeración. Todo proceso de crecimiento de las ciudades va llevando que la aglomeración es beneficiosa para la sociedad, pero cuando llega un punto de saturación, empieza a ser perjudicial. Entonces, ahí aparece qué hace la función pública para poder transformar esto en un beneficio. Y siempre el ejemplo más claro que sale en transporte es, ¿saben cuál es la ciudad de mayor densidad del mundo por kilómetro cuadrado? Es París. Tiene 15.000 habitantes por kilómetro cuadrado en toda su área urbana. Sin embargo, cuando uno ve, va por París, no va a ver esta imagen. Y uno dice, ¿por qué no tiene esta imagen? Porque tiene un subterráneo cada 250 metros. Entonces, la sociedad se arma de qué manera necesita la infraestructura y los servicios para poder restringir este tipo de fenómenos que se darían si no se atiende. ¿Se atiende a dónde voy? Entonces, es muy importante esto. ¿Para qué fenómeno? Para el fenómeno del crecimiento de la ciudad. Ustedes me dirán, bueno, pero en mi ciudad no hace falta. Pónganle un subterráneo porque es una ciudad de tantos habitantes. Bueno, entonces, gran parte de la ciudad inteligente tiene que ver con qué herramientas utilizo para la escala de población y desarrollo que tenga en cada una de esas ciudades. Y ahí está también parte del entramado de la inteligencia de las ciudades. ¿Qué es lo que necesito para poder desarrollar esas ciudades? Y el segundo, son tres elementos, lo digo muy rápido, es una cuestión conceptual, pero quiero que queden en esta charla, que es la economía de escala. Que cuando yo estoy en una ciudad, lo que me va a parecer es que la misma cantidad de factores de la producción, por estar en un centro urbano, me genera mayores ganancias. Siempre digo el mismo ejemplo, un supermercado grande tiene un agente de seguridad, un almacén tiene uno, pero uno, al vender más, la ganancia por cada uno respecto a la gente que pone, obviamente es mucho más grande. Y esto es parte del crecimiento de las ciudades, las economías de escala. O sea que las ciudades permiten la generación de economía de escala. Y la inteligencia en una ciudad tiene que ver en cómo me apropio y cómo aprovecho la economía de escala. ¿Cómo puedo hacer para entender cuál es la escala de mi ciudad y en función de eso poder generar las respuestas en función de la escala que tenga una ciudad? Este es el ejemplo que había dado antes, simplemente lo pongo porque es el más categórico, que es el subterráneo. Para tener un subterráneo necesitas tanta cantidad de habitantes que tengan esa capacidad. Entonces ahí está en cómo centrar la política pública, en alguno va a tener un metro bus, tendrás un colectivo en bus, o sea, cuál es el tipo de política que podés ajustar para tener tu desarrollo de estudiante inteligente. Y después el tercer tema, y ya arrancamos con estudiante inteligente, estudiante inteligente, que son las externalidades positivas o negativas que tengan las ciudades. Todo acto que se haga en las ciudades genera externalidades. Externalidades que es efectos externos a lo que yo quiero hacer, pero que mejora la vida del resto de los actores, ¿entiendes? O sea, yo pongo una plaza, quiero que van a los chicos a jugar, pero aumenta el valor de propiedades de al lado, permite que la gente vaya a disfrutar, permite que la ciudad tenga un espacio de recreación o que haya un bar que desarrolle la gastronomía porque está en un lugar lindo. Bueno, todas esas cuestiones son externalidades que generan las ciudades. Y las ciudades inteligentes son aquellas que se piensan la mayor cantidad de externalidades en beneficio social. ¿Se entiende eso? Que permite que lo que se hace en esa ciudad genere efectos positivos al total de la población. Un ejemplo claro es, un shopping center no genera externalidades, son todas internas. Un centro comercial a cielo abierto en una calle pública genera externalidades positivas porque la gente, aparte de comprar o no, puede pasear, es un lugar seguro. Bueno, esas externalidades son cuestiones que hay que tener muy en cuenta a la hora de generar ciudades y, por supuesto, ciudades inteligentes. Y el otro tema de externalidades son las externalidades negativas. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo generar por un proceso urbano cuestiones que dañen al conjunto social, obviamente sin quererlo desde el punto de vista individual, pero esa acción individual va a generar problemas al conjunto social. Y acá esto es esa foto traducida a economía urbana como el valor social, acá sería de los terrenos cerca, baja en función de que la sociedad deprecia el valor de esa zona y, por supuesto, a medida que nos alejamos, el valor se vuelve a apreciar. ¿Y cómo sería si ahí no tuviéramos una contaminación? ¿Cuál sería el valor tendencial que debería tener esos valores porque desaparece la contaminación? Y esto que veníamos hablando, simplemente como colorario de lo que veníamos diciendo así, de la cuestión más conceptual, es los servicios públicos de infraestructura, que son servicios de lo que se llama economía de urbanización. Nadie puede desarrollar un sistema de internet propio, nadie puede desarrollar un sistema de electricidad propio, pero si bien ahora, obviamente, que está cambiando la acción inteligente, ahora vamos a ver, permite ciertos incentivos a desarrollos más individuales, pero estos procesos de economías urbanas tienen que ver generalmente con desarrollos de una red o de una infraestructura para todo el ámbito urbano y donde todos podemos ser actores activos de ese desarrollo. El ejemplo más claro de electricidad, hasta hace un tiempo, todos éramos actores pasivos de la cuestión eléctrica, había un productor o alguien que pasaba la red y alguien que la consumía, hoy podemos tener paneles solares que permitan no solamente ser consumidor, sino vender a la red, y eso va generando una relación diferente de los actores respecto al entramado urbano, y eso también es uno de los ejes que ahora lo vamos a ver esenciales de la ciudad inteligente, que aparece antes gran parte de los actores como actores pasivos y hoy todos empezamos a ser actores activos de la transformación urbana. Y esto que algo te había dicho para responderte Matías, que era el tema de la ciudad producida, yo sí hago mucho hincapié en esto, porque muchas veces, y sobre todo en la planificación, tenemos, yo siempre digo que es esa cosa de creernos un poquito Dios, que planificamos, entonces todo lo que hacemos va a pasar, y todo lo que hacemos lo hacemos nosotros, y en verdad uno es un engranaje de una ciudad que ya está construida y que tiene su población, su estructura, su historia, su desarrollo, sus actividades que vienen en un tiempo, por supuesto que todo se puede cambiar y modificar, pero entender cómo se llegó hasta la ciudad hasta acá es imperioso a la hora de poder modificar la ciudad que queremos. Bueno, y ahora sí, vamos entrando de a poquito a ser inteligente, estos tres ejes que es lo que hace que las ciudades sean inteligentes, las que tienen calidad de vida, las que tienen servicios y las que tienen empleo. Si uno tomara la ciudad del siglo XX, este no sería el cuadro del siglo XX, estaría sujeto sobre todo a lo que es empleo. Las decisiones de localización en las ciudades estaban asociadas al empleo, y después, a partir del empleo, se iba rearmando todo el sistema de concreción de ciudades. Lo que va a pasar en el siglo XXI es que las ciudades se vuelven atractivas y se vuelven inteligentes en la medida que puedan coexistir la calidad de vida, que es el eje fundamental de las ciudades del siglo XXI, con los servicios y con el empleo. Y esto, un poco lo que a mí me gusta decir desde, soy geógrafo, así que voy hacia el lado de la geografía territorial o del desarrollo territorial, es que lo que tenemos que tratar de buscar en las ciudades inteligentes es la equidad entre la eficiencia territorial, la eficiencia territorial es la equidad entre la densidad poblacional y la densidad de infraestructura. Y en eso sí es importante el tipo de ciudad que voy a crear. No es que tiene que ser todo igual, pero lo que sí tiene que pasar es que si yo tengo infraestructura o desarrollo, ahí tiene que haber población. Y si tengo población, tenemos que dotar la infraestructura. No hacer esto que mostrábamos al principio, donde solamente aparece infraestructura a partir del desarrollo de nuevas poblaciones. Entonces ahí tenemos que buscar una ciudad mucho más equitativa en ese sentido. Ahora sí, la definición clásica de ciudad inteligente, esto acá, yo me tocó ir a varios seminarios en España de ciudades inteligentes. España es una red de ciudades inteligentes. Las ciudades inteligentes en España están por ley, con lo cual hay toda una normativa, una legislación respecto a las ciudades inteligentes. Y en España las ciudades inteligentes nacen con la visión del desarrollo que yo les contaba antes, pero muy asociada a la aplicación de las TICs y muy asociada a la innovación y al desarrollo de los servicios urbanos y la competitividad sistémica de las ciudades. ¿Por qué? Porque en la década del 90 empezaron a competir las ciudades por atracción, tanto de empresas como atracción de población. Y eso estaba atado al sistema innovativo. Entonces, parte de los productos que surgen en la ciudad inteligente están asociados a un sistema de TICs. Entonces, las TICs que se habían desarrollado en el sector privado son necesarias a la hora del desarrollo público. Había una descompensación entre lo que el sector privado había empezado a hacer con lo que el sector público necesitaba para su ciudad. Y acá, creo que si les pregunto a todos ustedes, a mí me tocó recorrer mucho a la Argentina por mis distintas funciones, uno ve que el desarrollo de las TICs en los ámbitos públicos, generalmente, siempre hay buenas excepciones, es mucho menor que el del ámbito privado y mucho menor del que uno puede esperar. De hecho, vamos a hacer el ejemplo clásico, hoy esto ha cambiado, por suerte un poco, pero si alguien quiere pagar un servicio por internet puede, quizás se quiere pagar la boleta del municipio, hasta hace unos años no podía. O si quiere hacer un trámite en un montón de sectores, lo puede hacer, pero el sector público no podría o no puede. Bueno, el sector público viene muy atrás de lo que el sector privado y ya más que el sector privado, lo que la sociedad está demandando. Y esto sí, obviamente, el tema del COVID ha dado un refuerzo muy grande. O sea, el sector privado ha tenido una respuesta bastante distinta que el sector público a la hora de encontrar la racionalidad de intercambio entre la ciudad y las TIC que lo aplican. Entonces, volviendo a la explicación, esto surge en gran parte del mundo, pero estamos tomando la experiencia española, que empiezan a crear ciudades donde el sector privado pueda insertarse al sector público entendiendo dos cuestiones. Por un lado, mejorar la eficiencia sistémica en las ciudades, que crece eficiencia sistémica, que esa ciudad permita, digo, algo muy básico, que todos los habitantes que van a ser competitivos o van a competir en las ciudades tengan servicios de internet, servicios de telefonía, o sea, que tengan las condiciones de infraestructura básica para poder competir. Y el otro, que los costos de la ciudad sean más baratos, los costos de los gobiernos urbanos sean más baratos porque hacen más eficientes los servicios. Y para eso hay un conjunto de TICs que permiten la bajada, la baja de costos y el desarrollo de esas ciudades. Esto es lo mismo que estábamos viendo, las redes de ciudades españolas inteligentes, son ciudades inteligentes, aquí hay que disponer un sistema de innovación de trabajo y una red para dotar a la ciudad un modelo de mejora de eficiencia económica y política permitiendo el desarrollo social. Acá hay una, esto también tiene que ver con la evolución de las ciudades inteligentes. Aparece el cambio de paradigma de las TICs a un conjunto más sistémico de medición y generación. Donde las TICs son intermediarios pero no son el eje fundamental. Porque una de las críticas que recibió la ciudad inteligente como definición y como tratado que era empresas privadas que trataban de vender ciertos productos. Que de hecho, obviamente, siempre se va a terminar a comprar esos productos pero no está atado a esa cuestión meramente comercial de las empresas que necesitan esa interacción con el sistema público sino que es al revés. Es como el sistema público encuentra en la eficiencia global del sistema el desarrollo de su ciudad. Y acá sí, los ejes fundamentales que surgen a partir de ese cambio de viraje es energía y medio ambiente. Y acá aparece cómo hacemos más eficientes los recursos. Cuento, yo le mostraba la foto de Chubut. Hoy la ciudad de Comor Rivadavia tiene un, salió un informe creo que ayer o anteayer en Comor Rivadavia el consumo de agua de la población es de 600 litros por persona. Una ciudad que tiene un déficit hídrico muy importante y donde en verano gran parte del año se quedan sin agua. Bueno, muchas soluciones que se dan generalmente tienen que ver con la creación de más redes de infraestructura, más diques, más embalses y demás. Otras soluciones mucho más inteligentes están asociadas al consumo del agua de manera más eficiente. Que estás tanto desde la el traslado del agua hoy hay sensores que se pueden poner en toda la red que te permiten ver el 70% del agua que consumimos antes de consumirla ya se perdió. O sea, si se produce en 100 terminamos consumiendo 30 al otro 70 se perdió en la red. Bueno, hoy hay un montón de sensores y de tecnología que se aplica en gran parte del mundo que permite detectar rápidamente las fugas de agua. Entonces, en vez de trabajar en la creación de grandes gastos en infraestructura se puede trabajar en el monitoreo del traslado del agua. Entonces, eso es un eje fundamental a la hora de la ciudad inteligente. Puedo ver el rastreo de los recursos energéticos como les decía, las redes y el tema medioambiental. Contaminación. O sea, y acá aparece una palabra que voy a poner, voy a agarrar el horizontal que tecnología de la información y comunicación. Sensores, seguridad y materiales. Los sensores pasan a ser una parte fundamental de las ciudades. ¿Cómo hago para administrar una ciudad si no tengo los indicadores que me permitan ver desde la calidad del aire, la calidad de las aguas, la contaminación? O sea, el tema de los sensores y la tecnología de información aparece muy rápidamente vinculado con las ciudades inteligentes. Y ahí el tema de edificios de infraestructura. Y pongo el tema de materiales. ¿Cómo aparece rápidamente también la cuestión de hoy tengo tecnologías que me permiten abartar costos pero a la vez generar por ejemplo la edificación sostenible? Ahí no voy a entrar porque es un tema para otra charla completa que es ¿cuáles son los materiales que me permiten una edificación sostenible pero a la vez que crea una ciudad más sostenible? Nosotros hicimos un estudio cuando yo era director de planeamiento en la ciudad que gran parte de las inundaciones que tenía la ciudad de Buenos Aires se resolvían con la zona de infraestructura pero una parte muy grande se resolvía con generar edificios inteligentes que reutilizaran una parte del agua que no encarecía mucho el costo del edificio pero a la vez permitía la interacción con el resto de la ciudad. bueno, eso terminó siendo una ley y permitió que las obras de infraestructura sean un 20% menores a las diseñadas en el primer momento con lo cual no solamente la planificación estática sino la conjunción entre los flujos permanentes que tiene la ciudad y las cuestiones urbanas y el tema igual que preponderó en el tema de la ciudad inteligente son los últimos dos que vamos a ver uno es el tema de la movilidad urbana es un tema claro de la ciudad inteligente ¿qué es esto? esto que yo le mostraba de la foto del tren ¿cómo hacemos para generar sistemas inteligentes de transporte que nos permita ver el monitoreo permanente de la población y cómo hacemos más eficiente el traslado de un lugar al otro de la ciudad y ahí aparece desde los monitoreos satelitales el rastreo vehicular los vehículos con satélites o sea todas las cuestiones tecnológicas que permita a un centro de comando poder saber por ejemplo en muchas ciudades del mundo cómo hago para modificar la onda verde de los semáforos o sea hoy hay ciudades que en cierto tiempo del día tienen una onda de semáforo de un minuto y después la pasan a 30 segundos para poder cambiar cómo poder hacer carriles reversibles o sea cómo hacer dinámica la ciudad y acá me quedé Matías enganchado con lo que vos dijiste la planificación es inteligente cómo hacer que la planificación sea más dinámica uno de los ejes que nos permite la ciudad inteligente es poder cambiar a partir de la información que hay que construir y hay que generar poder cambiar la planificación de algo estático a algo que sea en tiempo real y eso sí es importante y eso sí necesitas sí o sí indicadores voy a dar un ejemplo casi tonto pero permítamelo en la ciudad de Buenos Aires cuando hicimos el área central a partir de tanta información que teníamos y esto es medio obvio pero teníamos todo el monitoreo de información la ciudad de Buenos Aires el centro urbano a las 6 de la tarde se quedaba sin población o sea que el área de mayor infraestructura y mayor servicios tenía más de 10 12 horas de a contraturno totalmente vacía bueno hicimos todo un plan de llevar gente a la noche actividades después vimos que había que resencializar porque parte entonces se fue dando un entramado de planificación estática digamos lo ha sido tradicional con la red de información y para eso que usamos por ejemplo la telefonía móvil telefónica nos pasaba de las antenas la movilidad de la población entonces nosotros podíamos tener cómo eran los movimientos de la población a lo largo de la ciudad entonces por ejemplo los carriles de metrobús surgieron de ahí veíamos dónde eran los lugares más densos y podíamos hacer cuáles eran los lugares que la población tenía que tomar por supuesto que muchos de estos también se sacan de manera intuitiva pero teniendo información te permite ver la carga esto que decía antes de escala y aglomeración cuáles son los flujos que me permiten hacer eso y el otro gran tema estoy quedando un poco sin tiempo es el tema de los gobiernos y los servicios cómo hacemos para acercar a la ciudadanía a los gobiernos y acá sí hay una transformación que recién empezó que arrancó con los gobiernos abiertos con volcar información pero eso que fue una parte digamos más pasiva del fenómeno de de lo que es los gobiernos y los servicios de la ciudad inteligente porque lo que apareció después es la ciudadanía organizada que empieza a utilizar esos elementos que le dio el Estado y que los empieza a poner en servicio doy ejemplos México San Pablo Río Janeiro Buenos Aires Montevideo empiezan los ciudadanos con la información volcada a hacer apps de servicios para los habitantes entonces esa información deja de ser una información pasiva y se convierte en un proceso de información activa que permita a los ciudadanos tomar esa información para que sea no solamente información de los servicios de los gobiernos sino información de la sociedad en todo su conjunto esto es tomado de España donde aparecen los tres ejes que yo les decía antes la normalización de qué entendemos por ciudad inteligente esto es algo también que está muy atado a las TIC que es cómo entran las TIC en la ciudad inteligente o sea para eso hay que normatizar y para eso tiene que haber normas que permitan la interacción entre el sector privado y el sector eso todo un desarrollo que podríamos charlar si alguno me lo pregunta después pero está atado a el tema normativas de esto cuando él decía la información de las antenas ¿de quién es? ¿de Telefónica o de todos los ciudadanos? ¿la información de los colectivos de los ciudadanos o de las cada vez que uno sube al sube esto que se hizo la discusión a través de que si la gente iba a la escuela los chicos iban a la escuela que el colectivo no bueno la verdad que está toda la información de sube ¿eso es información del gobierno o es información pública? bueno todo eso es un gran cambio que se está generando y que necesita la normalización por parte de la normativa realizada por los gobiernos después esto que yo decía el modelo de gobernanza de la ciudad inteligente el poder se va descentralizando porque el poder aparece en este aparatito permite que tengamos información que podamos responder entonces esto digo voy al absurdo más grande ¿no? uno podría votar con esto y podría decir cada persona su DNI su teléfono y la votación la hace en un minuto bueno ¿cómo llegamos a ese proceso? no queremos llegar porque hoy votamos todavía en un papel enorme con 18.000 bueno ¿cómo llegar al modelo de gobernanza que no está asociado directamente a las TIC porque esto me lleva a un tema que siempre me olvido decirlo que es si todo fuera determinado por las TIC ya estaríamos como dije recién votando por teléfono estaríamos haciendo un montón de cosas que no hacemos la mediación cultural los procesos de TIC hay que tenerlos en cuenta a la hora de entender la asociación inteligente porque si no todos los trámites serían 100% online y sabemos que aunque pongamos el trámite también me tocó estando a cargo de obras particulares poner el trámite de planos de obras particulares online y los arquitectos viniendo con el papel igual o entregando el disquet y viniendo con el papel igual porque querían que le firmen el plano bueno eso es un proceso que hoy en la Ciudad de Buenos Aires no se hace más pero llevó 6, 7 años hasta que aceptaran que la firma digital fuera la firma o ni siquiera la firma digital el código QR sea el código de aprobación hoy si ustedes van por la Ciudad de Buenos Aires con su celular aprietan el código QR y les dicen que arquitecto hizo la obra cuando se aprobó y nadie firma nada pero es un proceso que implica esto que se acepte que la firma famosa del señor que aprobaba el plano no esté más y que el sello que decía el gobierno no esté más bueno eso que cada vez es menos es un tema no menor y según el lugar de la Argentina con más reticencias o con menos reticencias también desde el lado de la función pública me ha tocado gente que pensó que el que firmaba hoy se iba a quedar sin empleo porque él creía que su poder estaba en la firma y no en revisar el plano bueno cuando se entiende el proceso administrativo pero es un tema digo parece menor pero es un tema muy muy complejo a la hora del cambio de la administración pública que permita este tipo de cuestiones por supuesto que se avanza lugares más lugares menos pero es un proceso que se está dando y yo creo que la Argentina y el mundo con este yo puedo dar muchos ejemplos de municipios que no querían generar ciertas transformaciones tecnológicas y que han llamado al gobierno de la ciudad de Buenos Aires para que le apliquen esa evolución tecnológica porque el COVID ha generado digamos esta cuestión de no poder movilizarnos y la tecnología en eso ayudó y después la industria cómo generar una industria porque acá también tenemos un tema que no es menor con el tema de las TIC tenemos de las grandes empresas tecnológicas que tienen un poder de lobby un poder de creación muy importante pero hoy el tema de las TIC también pueden ser cuatro o cinco yo digo chicos pero ingenieros que se juntan y desarrollan una app un producto que les sirva a la sociedad entonces también la industria de la ciudad inteligente y la concreción entre el problema la tecnología y la solución hoy también encontramos ejemplos fantásticos Bahía Blanca es uno de ellos donde pequeños grupos de desarrolladores van generando soluciones y acá sí digamos si logro que quede algo de la charla de hoy me gustaría que quede esto que en su lugar vean qué problemas tienen y qué solución tecnológica pueden encontrar al interior de los actores sociales que están dentro de su ciudad no buscarlos en una corporación externa también lo pueden buscar pero a lo que voy es cómo pensar esa problemática urbana que hoy tienen y si la solución es tecnológica porque acá es inteligente el cambio que hizo que te lo fui explicando quizás un poco rápido es que ya no está centrado en las TIC está centrado en las soluciones las soluciones pueden ser tecnológicas o no por supuesto que y acá está ahí en la parte más tecnología justamente explicando las cuestiones tecnológicas son una cuestión fundamental hoy a la hora de pensar soluciones porque pasamos a esto que está muy bien explicado acá que es los servicios 4.0 como las plataformas van disponiendo la interacción entre los distintos jugadores del sistema porque esto pasamos de los servicios de uno a uno a que todos somos parte de la interacción entre servicios de esto que decía antes uno produce energía y la puede dar uno varios municipios han implementado que el servicio de fotomultas un vecino puede sacar la foto y decir está mal estacionado en frente de mi casa y es válido entonces como va apareciendo esto de la interoperabilidad de los servicios y el ciudadano como actor activo de ese proceso inteligente cuento un ejemplo también de la ciudad de Buenos Aires que ha aplicado muchos sistemas de estos que es el arbolado urbano en el servicio 1.0 el arbolado urbano lo llevaba alguien que tenía su árbol del municipio el director del espacio público árbol tal en tal lugar iba haciendo su planilla de arbolado bueno hoy el censo de arbolado lo hace lo sigue haciendo el estado pero la gente carga la foto dice se rompió el árbol está dañado está enfermo hay una interacción entre la generación de información del estado y la información de generación de la ciudadanía donde el ciudadano pasa a ser un agente activo y eso que hace mucho más eficiente porque vos sabés el sistema de reclamos es eficiente y te permite un control mucho mejor de los gastos y demás del estado y esto los pilares ciudad inteligente economía inteligente gente inteligente ¿qué quiere decir esto? gente que se activa en el proceso de transformación del estado gobierno inteligente donde aparece la transparencia la estrategia la participación en los servicios públicos es central que el gobierno se entienda como un gobierno inteligente no inteligente desde la lógica la otra que vivo que sos sino inteligente desde cómo utiliza todos estos canales para ser un canal real de participación ciudadana movilidad inteligente ya lo vimos así que lo paso en realidad ambiente inteligente pasa a ser central a la hora de las ciudades y lo que hablábamos antes de calidad de vida o vida inteligente que es cómo generar la infraestructura y los servicios que me permitan medir que estoy logrando los objetivos de la ciudad inteligente y acá yo para hacerlo más fácil pero es un poco lo que está haciendo casi todas las ciudades del mundo es que la medición de la ciudad inteligente se asoció a lo que es el hábitat 3 y la nueva agenda urbana donde están los objetivos de desarrollo sostenible y los indicadores de Naciones Unidas con lo cual me permite saber cuál es el óptimo indicador que yo quiero llegar y lo que hace la tecnología juntamente es permitirme el proceso de trabajo para ver si llego o no llego a ese indicador acá puse algunos pero porcentaje aportable deficiente calidad del agua bueno o sea y cómo se mide y cuánto es en un lugar y cómo se puede medir en otro como estamos estoy un poquito pasado pero vamos bien esto es un ejemplo que usamos hicimos un trabajo junto al Ministerio de de Modernización de Nación en su momento con el municipio de Vicente López para generar el concepto ciudad inteligente en ese municipio y ahí tomamos cinco conceptos que un poco lo que venimos hablando recién competitividad gobernanza ambiente desarrollo humano y planeamiento urbano en ese concepto de que la interacción entre todos y acá un concepto que tiene que ver con algún día yo me voy a tomar un pie de página perdón pero me parece central en esto hasta que los gobiernos locales provinciales no rompan el entramado radiolal que tienen de relaciones de intervención es muy difícil la aplicación de ciudad inteligente porque justamente el concepto de ciudad inteligente es un concepto de entramado donde lo que aparece es que yo la solución no la tengo en el ministerio tal o en la secretaría tal sino en la interacción de todos los que trabajan en ese espacio urbano entonces es muy importante poder interrelacionar información y poder tener soluciones que no sean solamente un área sino soluciones que tienen que ver con la interacción de muchas áreas ejemplo voy a dar un ejemplo de también la ciudad de Buenos Aires pero bueno cuando fui director ahí que era el distrito tecnológico para eso uno de los primeros áreas que trabajó fue espacio público ¿por qué? porque era imposible generar un ambiente de trabajo un distrito tecnológico si no teníamos el área de ambiente trabajando en cómo mejorar el ambiente si no teníamos un gobierno que cambiara la normativa y permitiera la interoperabilidad entre los que iban a ir al distrito tecnológico y el gobierno si no tuviéramos el desarrollo humano de toda la población que estaba en ese distrito tuviera mejores condiciones para entonces obviamente la parte del planeamiento urbano pero cómo aparece todo como algo sistémico y eso es fundamental a la hora de generación inteligente y después bueno esto que les fui contando antes para gobernanza gobierno abierto plataforma de servicio y lectura de capacidades entonces para cada uno uno tiene ciertos ítems no los voy a leer pero el powerpoint se los mando se los dejo para que lo puedan usar como cada tema tiene un subtema y ese subtema a la vez permite abrir por temas específicos y por indicadores específicos un poco lo que quiero de hablar de Vicente López no es contar el caso de Vicente López sino que lo que permitió esto es poder ver para cada uno de estas temáticas urbanas que tienen que ver con la inteligencia de las ciudades cuánto me posiciono en un diagnóstico global entre 0 y 10 entonces tengo áreas que estoy más cerca del 10 porque lo medí y acá sí y eso tiene que ver con un cambio de política muy fuerte aparece la medición yo no puedo hablar de una política exitosa si no la puedo medir y eso sí es un cambio pero de paradigma total porque yo siempre cuento alguna anécdota de mis 20 y pico años de funcionarios públicos donde decían está el plan tal o sea había funcionado que decían hacer muchos planes no sabían si funcionó o no pero cuando uno iba a la página web decía tienen todos los planes plan de PYME plan de innovación bueno entonces la verdad que no importa tanto cuántos planes tenés sino de innovación cuánto empleo generó el plan tal o sea lo que importa es el resultado y ni siquiera el resultado del Estado en eso sino el resultado global cuánto empleo generó la sociedad en su conjunto ¿se entiende dónde voy? el indicador pasa a ser un indicador sistémico y en eso hoy sí y acá también me pongo a disposición para los que pueda ayudar es que hoy hay un sistema de información pública muy fuerte en Argentina que permite que casi todos los municipios de Argentina puedan generar obviamente trabajando las bases y demás estos indicadores o sea tenés información alguna más básica otra más desarrollada pero permite generar algún tipo de indicador a la hora de poder generar la ciudad que querés dónde estás y qué hacer y esto es lo que estoy diciendo uno va abriendo esos indicadores y les permite saber cuáles son por un lado la línea de base y por otro lado cuáles son ahora sí las TIC o las metodologías que me permiten que tengo que usar para llegar al objetivo de desarrollo urbano que me propuse acá estos son ejemplos del municipio de Vicente López entonces me permite saber fíjense le saltó muy fuerte un indicador calidad ambiental la midieron en cuatro cuestiones aire recursos hídricos suelo y subsuelo y ruido el municipio en ruido le dio muy mal entonces las políticas públicas se tienen que centrar en obviamente mantener las cuestiones que están bien pero a la vez mejorar el indicador de ruido entonces lo que va a evaluar la política pública en la ciudad inteligente es cuánto bajó el nivel de ruido y a qué parámetros y cómo se logró el óptimo ¿se entiende eso? y eso es lo que te da la participación o no en un accidente inteligente estos son ejemplos lo voy a pasar muy rápido acá lo mismo en movilidad sistema integral tránsito accesibilidad y cobertura y TICS en movilidad este municipio no tenía ninguna TICS en movilidad o sea que no sabía cómo era el desarrollo de movilidad esto este estudio fue en 2017 a partir de ahí hizo una política pública y hoy tiene los ingresos los egresos y todos los servicios públicos monitoreados que permite saber esto cuánto es la gente que tengo que mandar cómo tengo que ejemplos claros dónde pueden hacer estaciones de bicicletas esto que parece que antes se hacía saludosamente tiene que ver hoy todas las bicicletas en la ciudad de Buenos Aires y en mi centro de TIC también están con un sensor que permite saber hacia dónde van cómo es el flujo entonces te permite hacer estaciones mucho más grandes estaciones mucho más chicas quizás discontinúe alguna estación y por el otro entonces la ciudadanía siente que tiene más bicicletas que antes pero no son más bicicletas ese luce inteligente esas bicicletas monitoreado en tiempo real que permite saber esto quizás quedaron todas las bicicletas en tal estación moverlas a tal otra entonces va un camión y las puede mover entonces la gente al final del día tiene mayores beneficios y eso lo hace más inteligente porque en el fondo inteligente da sociedad de eficiencia cómo hacer más eficientes los recursos acá sí un tema que no me quiero olvidar es el tema de la ciudad inteligente y los recursos esta ciudad no es más cara que la ciudad no inteligente es mucho más barata lo que implica sí a veces un cambio de paradigma respecto a la utilización de los recursos el ejemplo más claro si pasamos la luz del espacio del arbolado la luz pública a sistema LED y va a haber una obra muy importante el tema es que el primero que pone esa plata que es el que está hoy quizás la recupera en una cantidad de años y hay que hacer esa cuenta esa ecuación y a veces la política esa ecuación como le da fuera de su gobierno prefiere no gastar en esa ecuación pero esa ecuación es una ecuación social que hay que hacer y que permite que las ciudades sean más eficientes por eso parte de la normativa que yo traía de España tiene que ver con eso en cómo genero una perspectiva de mediano plazo que me permita gastar en una ciudad inteligente porque a futuro es donde voy a tener mejores resultados bueno acá está todos los programas que se hicieron en Vicente López para poder desarrollar esos conceptos que yo les decía o sea cada una de esas cuestiones que tienen un problema hay que desarrollar una política que es tratada por supuesto en un área de gobierno pero a la vez a una transversalidad entre los distintos actores que estaban esto lo voy a pasar porque es un ejemplo en la ciudad de Buenos Aires de una organización de Villa de emergencia la Villa 20 donde se usó este sistema no estás generando infraestructura estás generando todo un conglomerado de transformaciones que tenés que pensarlo como conjunto y se usó para ese desarrollo toda la tecnología y esto simplemente porque yo no soy muy tecnológico no sé si mi profesión fue tecnológica pero tenía miedo que no lo sea acá lo que traje simplemente es la empresa AUSA que es la que tiene las autopistas de la ciudad de Buenos Aires desarrolló algunas cuestiones tecnológicas que le permite ser más eficiente desde las autopistas sin barreras con lo cual cuando vos vas con el auto pasás y eso por un lado tenés menos costo de gente trabajando ahí también hay un tema no menor que es esto en algunos puntos termina bajando empleo al corto plazo pero subiéndolo a largo que es un estudio que se hizo hace mucho tiempo después el sistema inteligente de transporte le permite saber por dónde están yendo los transportes para poder abrir o habilitar otros sistemas o poder cambiar los flujos y hasta anillo digital de seguridad estas cámaras con sesiones activadas te permite saber todos los autos que pasan y si algún auto pasa con una chapa del auto que está siendo pedida porque el auto es robado y demás te permite actuar o sea que tiene un montón de cuestiones y este que es la sustentabilidad que es bueno las autopistas hoy tienen un montón de espacio inutilizado empiezan a poner paneles fotovolcaicos que lo que te hacen es generar energía y no solamente es una empresa si ves una empresa de autopistas hoy está vendiendo parte de esa electricidad al sistema y para cerrar porque no te hará que me hagan preguntas pero que hay un tiempo de preguntas es que al final del día la ciudad inteligente está asociada a estas imágenes o sea las cuatro imágenes que no que no puse de entrada para mí son estas es como hacemos que la gente iba mejor en las ciudades no es un tema tecnológico no es un tema solamente de lo que entenderíamos como calidad de vida sino como vamos generando cuestiones urbanas que permita que los que habiten ahí habiten mejor hoy la tecnología está jugando a favor de eso hoy tenemos un proceso muy importante hoy tenemos sistemas creo que hay que hacerse un poco más de cambio de paradigma en el funcionario si lo digo así medio mal pero no importa funcionario público que el sistema administrativo todavía en muchos lados sigue siendo del siglo XX y hoy cambiar los sistemas del siglo XXI permite cambiar muchísimo yo no quise centrarme en lo que son las aplicaciones TIC en las ciudades pero nombré algunas desde poder medir los flujos de agua la energía y demás los transportes hasta poner tu número de documento y saber si te toca o no vacunarte o te toca o no un turno a un hospital o la medicina pública o sea es muchísimo el abanico que esto da es mucho lo que hay que pensar pero hay que darle este pantallazo de estudios inteligentes que tiene que ver con una etapa de planificación centrada en cómo generamos una planificación de 24 horas cómo los flujos empiezan a ser en la planificación tradicional el flujo era menos importante que el stock lo importante era generar un stock de vivienda de calle de lo que sea hoy lo importante es el flujo la ciudad está construida cómo hacemos para que ese flujo intercambie mejor dicho esto agradezco y bueno quedo a disposición para si hay preguntas esperemos que hablan porque si no dale muchas gracias gente quedo a disposición muchísimas gracias por tu tiempo desde la fundación hacemos quiero darte el saludo para finalizar un aplauso muy buena tu exposición y te lo están diciendo todos acá así que genial muchas gracias por este tiempo vamos a seguir vamos a seguir